El presidente de la república no puede violentar el derecho a la defensa de los funcionarios sancionados por los Estados Unidos, así lo aseguró el asesor jurídico Javier Argueta. La respuesta del asesor se debe a que varias organizaciones han solicitado que los funcionarios sean suspendidos y que la Fiscalía General de la República inicie las investigaciones correspondientes. Porque si bien es cierto que es una política interna de un país en relación a funcionarios de otro país, el presidente debe de tener elementos suficientes y él lo ha dicho, no se va a proteger a nadie que cometa ilícitos, menos ilícitos penales, por eso es que envió el tema de la reforma del artículo 32 de la imprescriptibilidad delito y lo ha dicho tres veces en público y lo ha dicho muchas veces en privado, que no se va a proteger ni a funcionarios anteriores, ni a actuales, lo ha dicho, ni a futuros que cometan ilícitos. Sin embargo, se tiene que tener, porque obliga nuestra constitución, obliga la jurisprudencia en la sentencia 91-2007 y otras, a que de llegar a quitar a una persona de un cargo se tengan elementos probatorios suficientes. Por su parte, el director ejecutivo de Acción Ciudadana cree que el presidente Nayib Bukele está obligado a sancionar a los funcionarios que les atribuyen negociaciones con pandillas y realizar contrataciones sospechosas durante la pandemia. Yo creo que políticamente lo más saludable es una suspensión temporal en el ejercicio del cargo a estas personas mientras se investiga lo pertinente. O sea, ahí no se le está violando de ninguna manera su derecho de defensa y audiencia ni ningún otro derecho. Simplemente, digo, políticamente es una muestra de transparencia, una muestra de que el gobierno está atacando frontalmente la corrupción y en este caso, pues, separa temporalmente, digo, a los funcionarios del cargo para determinar al final con las investigaciones si tienen alguna vinculación con los hechos que se le imputan. O sea, de ninguna manera se está diciendo de que ya no puedan ocupar el cargo, sino que sea algo temporal mientras se determina su responsabilidad. Y esto pasa en democracias desarrolladas. Por menos, por menos de los señalamientos que se han hecho aquí, se han separado a funcionarios de cargos. Dijeron que están a la espera que el Ministerio Público informe si ha iniciado las investigaciones penales que determinen si los funcionarios señalados por los Estados Unidos son responsables de las acusaciones que les imputan. Gerard Hurtado, Meganoticias 19.